Entonces ahora, ¿a quién tiene que pillar Alicia? Antonio. Vamos a suponer que ahora Alicia pilla a Antonio. ¿A quién tiene que pillar a Antonio? A Alicia. Y ahora vamos a suponer que... No, no, no vale el chicle ese o como queráis decirle, que tú... No, eso no. Te da espacio y sale. Ahora, Paula. Paula bruta por ahí. Y viene Ángela. Y viene el que está al lado. Y viene... venga. Vení, 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 vení. Vamos, 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 vamos. Aquí, para aquí, para aquí. Ahora, ¿a quién tiene que pillar a Antonio? A Ruti. O sea, cuando hay un truco enorme y pasa... Alguien tiene que pillar a Antonio. Nada más que en el último. Ahora, si puso dos. Puso dos. Al último igual. Tú ya sabes que tiene que pillar a él. Pero, os lo digo, es que en los anteriores grupos va a pasar igual. Uno mata, fijaos. Pasan cuatro. Ahí está. Pero una cosa. Por ejemplo, pasa a una persona. Yo no puedo pillar porque le pasa a una persona. Tú puedes pillar a una persona. No, tú vas a pillar. No, tú vas a pillar a una persona. No, tú vas a pillar. No, tú. Sí, sí. Yo estoy pillando a mí. ¿Qué pasa? Claro. Tú en el momento, ¿qué pasa? Yo te pique. Claro, pero si pasa a la otra persona, da igual. Yo pillo a otra. A la última. Pero voy a empezar. Pero si pasan tres, te paga. Pasa. Vale. Pasa, pasa. Tú pasas con ellos. Tú eres una de ellas. Tú ya. Vale. Pero voy a decir algo del medio. Claro. El que se está colocando, lo voy a hacer. Vale. No al único. Porque ya no ha pasado, eh. Al último. Vale, que si pillarlo. Eh, y para pillarlo, no lo tanto es suficiente. ¿Vale? ¡Cada! Ni nada de ver. Simplemente. Pues venga, vamos a empezar. Cerramos todas las listas. Y en serio, pues teníamos a... ¿Cómo era tu nombre? Antonio. Antonio pilla a Alicia. Venga, vamos rápido. Por tanto. Y ahora... ¿Por qué? ¿Por qué? A él. Pilla a él. A él. A él. Eh, 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 eh. Son. 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 Se han cruzado varios. Se han cruzado varios. Vamos a ver. Tú, en principio, pillabas a él. No, no. Pillabas a él. Y luego, traído, no se sabe a por qué. Ahora mismo pilla a él. Y si se cruza a alguien, la idea está en cruzarse. Ahora lo pilla a él. ¿Es el que se cruza a él? Claro. Es el que se cruza. No es... Es el único que puede pillar. A él que se cruza. Es el que se cruza... Es el que se cruza. Es el que se cruza... Es el que se cruza. A ver, a ver, a ver. Claro, a ver. A ver, a ver. Qué malo soy. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡A ver! ¡A ver! ¡Seguí igual! Él pilla quien sea pilla valla, pero vosotros lo que tenéis preparado. Tú pilla a él. ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡No era él, era él! ¡Y ahora es! ¡A él! ¡Tienes que mirar quién se cruza! ¡Anda! ¡Primer plano! ¡Primer plano! ¡A él! ¡A él! ¡Venga rápido! ¡Júntate! ¡A él! ¡A él! ¡A él! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, memoria! ¡Gracias! Märq Aééé ahí, aééen al alto tienen que apoyar al alto ahora aéééé ¡Vamos! ¡No, mira a él! ¡Vamos! 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 No, no, mira a él! No, no? ¿Y él sigue mirando rosa? Ya, yo se mataron. ¡No! 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 ¡Ey, por allí quién se quedaba! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vale! ¡Vamos!